Vean esta belleza, vean esta hermosura señores, aquí me encuentro en un cenote de Yucatán disfrutando un auténtico ojo rojo, vean esta maravilla de formaciones, bueno yo me encuentro pues ya saben cómo, como Dios me trajo al mundo disfrutando de esta belleza y yo verdaderamente los invito a que ustedes visiten estas formaciones naturales en la península de Yucatán y con eso digan clic, clac, les mando un gran saludo, hasta la próxima, los quiero.